La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió en favor del municipio de Ancud el reintegro de las remuneraciones percibidas por una exfuncionaria que cumplió cargos directivos sin contar con el título profesional requerido, ascendiendo el monto a poco más de 15 millones de pesos, no obstante que la resolución igual ordena el pago de las costas del juicio a la demandada. En algún momento se cuestionó este juicio públicamente y hoy día podemos dar la cara nuevamente y señalar que la Corte de Apelaciones ha dispuesto de que una exfuncionaria de la administración de la exalcaldesa Soleá Moreno que cumplió funciones como directora de Sexplan y en algunos casos también como directora de obras sin contar con el título que la habilitaba para esta función, estamos hablando de un cargo o de cargos directivos que exigen de un título profesional, deberá reintegrar las remuneraciones mal percibidas en ese periodo que ascienden a más de 15 millones de pesos. Es un fallo que además condena a esta exfuncionaria de la administración de la exalcaldesa Soleá Moreno, como dije, a las costas del juicio también y a resarcir al municipio con estos dineros. Damos a conocer esta situación porque nos parece relevante que se conozca. Esta es una información reciente y que nos permite también seguir trabajando tranquilos y de que lo que se hizo en el aspecto judicial, en este sentido también en instancias, en su momento de la Contraloría, ha rendido sus frutos y nos ha dado la razón al municipio de Ancó. A este caso también durante la presente semana se sumó el fallo emitido, igualmente por la Corte de Apelaciones, en la contrademanda que la Corporación Municipal de esta comuna interpuso contra la empresa que exigía el pago de 100 millones de pesos por cursos de inglés online, resolviendo al tribunal que los cursos no solo no se ejecutaron, obligando además a la aludida empresa a la restitución de 15 millones de pesos cancelados por la Corporación Municipal de esta comuna. El alcalde ya lo señaló, don Carlos Gómez en su momento, en un juicio que realizó una empresa contra la Corporación Municipal por incumplimiento de contrato, adujo esta empresa a la Corporación. Nosotros hicimos un juicio en contra, ya señalando que esta empresa nunca prestó estos servicios, en una empresa de capacitación e-learning en el área de inglés, que estaba destinada a entregar capacitación a los alumnos de la comuna de Ancú. Esto fue hecho en el último año, en los últimos meses del mandato de la exalcaldesa Soleá Moreno. Y además a la empresa sin prestar servicios se le canceló 15 millones de pesos y fracción, solamente por firmar el contrato prácticamente. Entonces lo que hicimos fue contrademandar y la Corte de Apelaciones ha confirmado un fallo que ya había sido favorable para nosotros, señalando de que no corresponde el pago, en primer lugar, y además la empresa debe devolver estos 15 millones de pesos y fracción. En un juicio que además la testigo, o una de las testigos, era justamente a favor de la empresa, era la exalcaldesa Soleá Moreno. Ambas acciones judiciales, indicó el alcalde surrogante, velan por la protección de fondos públicos, defendiéndose en derecho la administración del patrimonio, tanto del municipio como también de la corporación.